Con este acuerdo pedimos disminuir la morbilidad y la mortalidad infantil, que es uno de los objetivos del milenio y uno de los indicadores que nos afecta. Y sabemos que a través de ustedes garantizamos a nuestros afiliados garantía de la calidad. Y somos referencia, tanto en nuestro país como el Caribe. Y nosotros hemos querido poner toda esta experiencia desde el año 2002 con más o cerca de 4 mil niños ya incluso operados en nuestra unidad al servicio de todos los hospitales periátricos, tanto públicos como privados del país. Y qué mejor que ponerlos a través de una ARS del prestigio y con la solidez que tiene Senasa. Por eso nos satisface tanto la firma de este acuerdo.